Diagrama de cuerpo libre Esta es una herramienta de tipo matemática simbólica que sirve de auxiliar para esta parte de la física que tiene que ver con la influencia de fuerzas sobre un objeto Para eso hay que introducir una idea previamente para comprender todo lo que tiene que ver con el diagrama de cuerpo libre Y es el siguiente La diferencia entre la palabra masa y la palabra peso en física Masa se refiere a todas las partículas o materia de la cual está constituido un objeto En este caso, este que tiene forma cuadrada Esta masa se expresa en kilogramos Repito, expresa la materia de la cual está constituido dicho objeto Peso es una fuerza con la cual La tierra atrae a dicho objeto Y al ser una fuerza, obedece a la expresión Fuerza igual a masa por aceleración La masa la tenemos aquí señalada, un ejemplo de 10 kilogramos La aceleración en este caso corresponde a la gravedad del planeta Tierra Es decir, que con esos dos valores magnitudes Podemos representar la fuerza de la gravedad sobre ese objeto que lo llamamos peso Peso Tiene su propio símbolo Por su palabra en inglés W Masa Y en este caso la aceleración es la gravedad Que tiene una dirección siempre hacia el centro del planeta Tierra Podemos hacer este ejemplo numéricamente Masa 10 kilogramos Y la gravedad Recordemos que en promedio Se acepta como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado Esto es una multiplicación 10 por 9.8 Que es 98 Las unidades resultantes Kilogramos Metro Sobre segundo al cuadrado Recordemos que esta combinación de unidades Se puede expresar Como newtons Y newtons Es el peso De este objeto Al ser una fuerza Tiene una dirección En este caso Se puede representar Como una flecha vector Un vector El vector peso Que se puede representar también con los símbolos Masa por gravedad Bien Partiendo de esa idea Podemos comenzar con el primer tipo De diagrama de cuerpo libre Este es un objeto que está en reposo Es decir No presenta aceleración No presenta Una fuerza externa Que venga a ocasionarle algún movimiento Esta M Esta masa Está en reposo No hay movimiento Ni a derecha Ni a izquierda Ni arriba Ni abajo Alrededor de él Podemos representar Los vectores de fuerza Que están influyendo En ese comportamiento En él Como bien sabemos Él está dentro del planeta Tierra Por lo tanto Es gobernado por la gravedad Entonces Dicho objeto Presenta un vector En este caso Hacia abajo Pero Este objeto Está en reposo Y de acuerdo a las leyes De Newton No puede haber Un desequilibrio De fuerzas Por lo que No se está moviendo Entonces Debe existir Algún tipo de fuerza Que se oponga A este vector Peso Que debe ir En dirección contraria Para contrarrestar Esa tendencia Que lo llevaría Hacia abajo En este caso Lo que Está ocasionando Esa Oposición A ese vector Peso Es la superficie Sobre la cual Está colocada Esa masa Es decir Que esa superficie Es como si Estuviera ejerciendo Una fuerza En sentido contrario Para contrarrestar En los objetos En reposo Cuando se presenta Esta situación Que está colocada En una superficie Esa oposición Generada Por la superficie Que contrarresta El peso O la gravedad Se conoce Como la fuerza Normal Y se representa Siempre Con una F de Vector de fuerza Y una N mayúscula Fuerza normal De acuerdo De acuerdo con Las leyes Newton Si el objeto No se está moviendo Sobre él Hay un equilibrio De fuerzas Es decir Que toda la sumatoria De fuerzas Alrededor de él Es de 0 Newton O fuerza neta Que también Se conoce Entonces Esta es la parte Del objeto Ahora Esos mismos Vectores Se pueden representar En un plano Cartesiano Libre del objeto Libre de la superficie Libre de estructuras Libre de más Representándolo De la forma Más simple Posible Esto se conoce Como el diagrama De cuerpo libre Un plano Cartesiano En donde se representan Los vectores De fuerza Que influyen En un objeto En este caso Como trasladaríamos Estos vectores Aquí El origen Sería el objeto Y de él Parte Hacia abajo Partiría El peso Que en algún Lado se puede Representar Como W O como Una P mayúscula En este caso Podemos utilizar La W O masa Por gravedad Y hacia arriba De igual De la La misma Magnitud Está El vector De la fuerza Normal Son del mismo Tamaño Porque deben Recontrarrestarse Porque dicho Objeto Está en reposo Ahora Planteamos Esto De la Siguiente Manera Sumatoria De fuerzas Como en este Caso Se están Desplazando Los vectores Hacia arriba Y hacia abajo Sobre Sobre el eje Y La sumatoria Es en el eje Y Sumatoria De fuerzas En el eje Y Será El de la Fuerza Normal Menos El de El peso Del peso Como hacia abajo Se le asigna El valor Negativo Los vectores Que van hacia arriba Como el de la Fuerza Normal Se le asigna Una magnitud Positiva Bien sabemos Que como el objeto Está en reposo La sumatoria Me da Cero Si el objeto Por ejemplo Tiene una masa De 10 kg Como el del Punto anterior Y nos piden Hallar la fuerza Normal Por medio De esta Simbología De vectores Entonces Nuestro valor Desconocido Para este caso Es la fuerza Normal Y el peso Viene siendo 10 N Por la Gravedad Y la Sumatoria De fuerzas En Y Bueno Bien sabemos Que como el objeto Está en reposo La sumatoria Me da Cero N Entonces En este caso Me queda Cero N A este lado La izquierda Fuerza normal Y como vimos En el punto Anterior Pues esto Me da 98 N Este 98 N Se está Restando Al otro Lado De la ecuación Lo podría Colocar A sumar Y aquí Queda Demostrado Que la fuerza Normal Es de 98 N Para este Caso El siguiente Tipo De diagrama De cuerpo Libre Es para Este tipo De objetos Esta masa Tiene en común Con el punto Anterior Que está En reposo No se está Moviendo Ni hacia arriba Ni hacia abajo Ni a derecha Ni a izquierda Pero Esta vez No tiene Una superficie Sobre la cual Se esté Sosteniendo En este caso Lo que está Ejerciendo Esa oposición Al peso Es esta cuerda Esta línea Aquí que representa Una cuerda Ella la que está Ejerciendo Una fuerza De oposición Al peso Muy semejante Al del punto Anterior La fuerza Normal Pero en este caso Como está representado Por medio De un objeto La cuerda Ese vector Se conoce Con un nombre Diferente Y se le llama La tensión Que también Es un vector De fuerza Por esa razón Se coloca La simbología De fuerza Vector de fuerza De la tensión Repito Es equivalente Al de la fuerza Normal Del punto anterior Pero como esta vez Está expresado Por medio De una cuerda Se conoce Con ese nombre De igual forma Pasamos Esta situación A un plano Cartesiano Donde colocamos Los vectores Y como tal Se constituye El diagrama De cuerpo Libre Nuevamente Igual que en el punto Anterior Se plantea Que hay una sumatoria De fuerzas En Y Que vale De cero Porque está En reposo No se mueve Ni hacia arriba Ni hacia abajo Ahora Incluimos También en la deducción La sumatoria De fuerzas En X Que es hacia Derecha Y izquierda Pero como en este caso Tampoco hay fuerza Ni movimiento También tendrá Un valor De cero Newtons Aquí Estos vectores Estos símbolos Hay que también Incluirlos Dentro de la Deducción De acá Aquí En el FX Las sumatorias De fuerzas En X No hay Vectores No se colocan A Ahí terminaría Pero en el cambio En el eje Y Si tenemos El de la fuerza De la tensión Recordemos que Va positivo Porque va Hacia arriba Y el del peso Iría hacia abajo Y el desarrollo Sería semejante Al anterior Donde Se presenta La fuerza normal Se puede deducir La fuerza De la tensión Supongamos que Para tomar un ejemplo Que nuestra Pequeña Esferita Tiene una masa De un kilogramo Sabemos que La sumatoria De fuerzas En Y Va a valer Cero Esta masa Por la gravedad Está restando Pasaría a sumar Y tenemos Que nuestra Fuerza de tensión Es la masa Por la gravedad Que en este caso Es Un kilogramo Por 9.8 metros Sobre segundo cuadrado Que eso es 9.8 Newtons Fuerza de la tensión Que Hablando de magnitudes Es Es igual Al del peso Ambos tienen Un valor De 9.8 Newtons El peso Hacia abajo Y la fuerza De la tensión De la tensión Pilates De la tensión 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 Gracias.